Hola, soy Kerubere, bienvenidos a la cuarta parte de esta serie del mapa de... ¿qué es? Aventura. Me confundo, supervivencia y aventura. A ver, arriba, abajo. Plaza Sésamo. ¿Cómo? Plaza Sésamo. Bien. Y, este, ¿qué? A ver, antes de olvidar, porque siempre olvido. Dejo en la descripción el canal de No te lo juegues para que vean la serie completa o si se perdieron algún episodio o no sé, pues se lancen a su canal. Y para el siguiente episodio lo van a recibir en ese canal. Para que estén ahí al pendientito, si gustan. Claro. Y si no, pues... También la lista de reproducción, ¿no? Igual, tenemos la lista de reproducción, ¿cierto? Para que vean todos los videos hasta ahora. Ah, también comento que ya tengo el texture pack correcto, ¿ya? Eh, eh, me apliqué, no quise regarla, como no te... Los cuadros, los cuadros, qué chulo. Los cuadros son alienígenas del espacio exterior. Venga, vamos. Y, bueno, ya, a darle. ¿Para dónde, jefe? Eh, no, tengo la menor idea. Eso ya lo vimos. Ay, una ambulancia, viene por nosotros. Ah, no, una patrulla. Te oyen golpes en tu micrófono. Sigue embrujado el micrófono. ¿Ah, sí? ¿Me puedo llevar la sandía? Así está bien, ya te escucho, ya te escucho. Vale. Mira, hay un montón de cosas aquí, vegetales. Sí, una sandía química y tóxica. ¿Quieres? No. A ver. Ay, choque. Esta escalera de bajada, ¿dónde nos lleva al principio, no? Donde me perseguía el golem. Ay, no, yo ya me perdí. Sí, sí. Ah, sí, 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 sí. Estamos en... No bajes, no bajes, no bajes, no bajes. A ver. Ajá, ahí, acá. Cierto, cierto. Vamos para allá. Sí. Estas zonas no las hemos visto, ¿eh? No, son zonas vírgenes. Aquí, por ejemplo. Vallo, ¿qué? Vallo, ¿qué? Ah, aquí están los golem, ¿no? Vallo, espera, mira. Vallo, espera, ven, ven, ven. Vallo, voy. Mira. Uy. Oh, ¿nos quedamos aquí? Hacemos una casita y todo bien, todo feliz. No pasa nada. Replantamos. Podemos vivir aquí a base de setas. Pues. Y de algún modo podremos obtener pasto para obtener semillas. Ah, con los huesos. No me dejes de aquí. No te da, me dejes de aquí. Creación de golems. Ahí está. Hola, golem. Ya no, porque tú los matas. Ups. Le pegué sin querer. Ups. Mira, aquí hay... A gumear, a gumear. No digo nada. Mejor gumeo. Gumeo, gumeo. A ver. Y si le aviso, olvídate. Oh, de cadena. Ay, cállate, 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 que se va a enterar. Dale, dale, chica, dale. Todo, todo, todo. Sí, sí, busca lo que puedas, no te... No vas a encontrar nada. Soy la reina del gumio. Y si quieres algo, tendrás que negociar. Ay, sobra de nieve. Tengo ladrillos que son puntuación, así que... Bueno, ¿quieres cambiar tus botas por unas botas más decentes, más fashion? ¿Qué te parecen estas, eh? Y yo me cambio estas. ¿Cómo la ves, eh? No, esta. Y yo me cambio esta. Es lo mismo. Nomás cambia un poquito la textura como alienígena. Nos vemos más lindos. Más alienígenas. Más alienígenas. Es cierto, mira cómo me veo. Tú, 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 tú. ¡Ponte el casco! No lo tengo. Ah, yo. Ah. Oh, muy bien. A ver. Mírate ahora, mírate ahora, mírate ahora. Voy, voy, voy. Eres horrible. Ah. Eso, eso ya me lo había dicho mi mamá. Ah. Soy horriblemente bella. Mira qué divina me veo. Come sandía. Ah, no puedo comer. Oh, mira qué bonita. Oh, cosita alienígena. Ajá. Es que sí. Creo. Que estamos donde no debemos. ¿Eh? ¿Cómo? Porque dice, oh, qué conveniente. Una llave, la llave del puente. Qué convenientemente colocada está la llave del puente. O sea, que la encontramos, pero no deberíamos estar aquí porque no se sabe para qué es la llave. Aquí atrás hay botoncitos. ¿Puedo oprimirlos? Sí, oprime. No creo que explote el universo. ¿Será? Se me escucha muy fuerte para bajarle. No, se te escucha perfecto. Bien. Nos faltó una nota, ¿eh? Y no sé dónde está. ¿Y si la leyes? Hay que encontrar la cámara criogénica. ¿Dónde están los golems? No. ¿Aquí? No. La cámara criogénica. ¡Ajá! No, aquí no. Ya habíamos estado. Me buggeó el botón de caminar. No hay tal cámara. No es aquí donde estaban los golems. Debe haber una cámara criogénica. Believe me. Entonces busquemos palancas. Acertijos. Placas de presión. No se pueden romper bloques más que de Soul Sand, ¿no? Aquí está la llave. ¿Bloques? Dice, inserta llave del puente aquí. Pero no que es un lugar indebido. Dice, puente de la nave. Bueno, del barco, de la flota. Es que hay que encontrar la... ¿Dónde estamos? Estamos adelantando el mapa. Estoy perdida. Yo también. Estoy atón. Hay que encontrar la cámara criostasis. Ah, mira, podemos hacernos armaduras y eso, ¿no? Sí, sí, ya. Ahorita busco la cámara de criostasis. No te escucho, no te. Ya sé, no estoy diciendo nada. Ah. ¿Puedes? A ver, haz un corte, por favor. Sí. Bien, nos dimos una mega perdidota, pero pues ya nos encontramos supuestamente hoy porque hemos podido hacer. La verdad es que esto está de locos. ¿Cortamos? Es que hay que... Fue error mío. Fue error mío. Porque todo este tiempo teníamos que haber encontrado la llave que tenemos aquí y abrir la puerta que tengo atrás de mí. Lo que pasa es que yo me estaba adelantando porque me confundí entre notas. Estamos bien. Cronológicamente bien. Bien, 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 bien. ¿Qué es? Stasis beta. Aquí es donde teníamos que entrar entonces, ¿no? ¿O qué? Aquí no hay nadie. Stasis alfa. Lee nota nueve. ¿Ves? Ah, mira, quería bien. Ay, se escucha con golpecitos. Lee nota nueve. Bien. ¿Tienen la nota nueve? ¿No? ¿Te tengo que buscar? Sí, no, tú eres el traductor oficial de esta serie. Recuérdalo. Aunque parezcas calamardo. No está nueve. Hola, calamardo. Una extraña criatura comienza a emitir sonidos extraños. Hola. O bizarros. Y dice, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Humanoides en una zona de clase Z? Bueno, de cualquier modo, necesito que me ayudes. Esto es lo que tienes que hacer. El TransmoHop, bueno, el sistema de navegación del TransmoHop parece estar dañado. Recientemente, a causa de que recientemente, recientemente. Bien, bien, tú puedes. ¿Dónde está? Me perdí en el... TransmoHop. Exacto. Sí, aquí. Está funcionando mal. Debido a que recientemente el interior del espacio intergaláctico se ha vuelto más rocoso. De cualquier manera, estoy atrapado en esta cámara de criostasis. Las demás personas no pudieron sobrevivir al incidente, pero nuestros cuatro ingenieros lograron escapar. Gallitas se hundieron con el bote. Lograron escapar por nuestros portales temporales. Podría... Yo podría ayudarte a escapar de aquí, a salir de la nave. Pero solo si logras traer de vuelta a nuestros ingenieros. Subiendo las escaleras, podrás encontrar la sala de portales. El primer portal debe estar abierto. ¡Corre! Encuentra a nuestros técnicos y tráelos aquí. Y tú te quedas así como... Este... Vale. Bueno, este... Pasaba por aquí, pero pues... Dale, ¿por qué no? ¿Para qué sirve esta? Dale la palanca. Mira, a veces estrellaron como con un meteorito o algo así. Bueno, yo voy por el cofre que encontré arriba. Bye. ¿Con el cofre? ¡Ah! De cofre. ¡Oh, mucha lechita! Te dejo dos de leche para que veas que soy buena onda. Y que se saque, sí. Vaya por su leche. Ah, una cama ficticia. ¿Cama ficticia? Sí, porque no podemos dormir ahí. No es una cama real. ¿Dónde está? Dijo que... ¡Ah! ¡Meteré, meteré! Dijo que subiéramos las aquí. Proyecto X31. 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 X37, ¿eh? Solo pueden entrar el capitán y esas. Y solo si te lo han ordenado. Como a nosotros. Como a nosotros. En este momento. ¡Ay, sí! Tren. ¡Uh! Me da la... ¿Qué dice? ¿Qué dice aquí? ¿Eh? Es Terminal 2. Terminal 2 cerrada. Ajá, dime, dime. No, ¿qué? ¿Qué? Tú estabas leyendo. Terminal 2 cerrada hasta que controlemos el fuego, ¿no? O sea, detenga el fuego. Sí. ¿Qué, qué, qué? No te vayas sin mua. ¿Te lo activo? Ah, me baja. ¡Adiós! Adiós. Me lo mandas de regreso, ¿eh? Y si puede. Ok. Si no se destruye antes. No, tú tienes que asegurarte de que no se destruye. Si no tengo hierro, ¿cómo se hace el...? Ahí va. Ah, bien. Estamos esperando el tren. O sea, queremos que nos lleve el tren. Hola, Bob Esponja. Parezco un calamardo, insisto, insisto. Ya cuando llegues podemos ir cortando. Ahí está mi vehículo. Perfecto. Vamos, chicos, a la aventura. ¡Wiii! ¡Medala! ¡Ay, ay, ay! Voltea, voltea, voltea. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Wopa! Mira el cofre este. A ver. ¡Wow! Están aquí arriba. Llevo uno por si acaso. Mira, un elevador. Vamos a subir. Tan elegante como el de Jonan. A la Torre Eiffel. ¿Sabes qué hora es? Hora de que los peques nos vayamos a la cama. ¡Ale! Hora de ir a mi canal. Bien. Pues nos vamos despidiendo, chicos y chicas. Espero que les haya gustado mucho este episodio como a nosotros. Y nos vemos en el siguiente, ya saben, en el canal de No Te Lo Juegues. ¡Adiós! ¡Y! ¡Los quiero mucho, muchachos! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Chao, chao!